presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta al vídeo y disfrútalo bueno amigos en estos momentos continuamos con este otro segmento quería hacer este vídeo amigos para que ustedes vean de cómo avanzando el trabajo vamos a enfocar aquí en estos momentos el lugar donde estamos ya en la fundición ahí de las de la cuestión de los arranques en estos momentos ya se está fundiendo ahí la cuestión de los arranques va es el lugar de la cimentación que ya se está realizando para luego colocar las bases ajá dígame esta es una parte de lo que es cimentación pero faltarían dos líneas de bloque para darle la altura normal del nivel de tierra después iría el hierro después iría ya la solera sí pero tiene dos hiladas más de bloque para que quede el nivel de tierra les estoy les estoy mencionando a los suscriptores que esos huecos que allí son los que van a ir las bases bueno bueno ahí tenemos al maestro de construcción verdad que nos está pues mencionando y como le vuelvo a repetir esta es la cimentación y esos huecos que van quedando ahí es donde va a ir la cuestión de las bases o sea los pilares más las columnas es ahí donde van a ir ensambladas así que gracias a dios pues avanzamos de la mejor manera aquí en esta bonita construcción que ya se ha iniciado en este nuevo día es de esta manera como seguimos haciendo las mejores grabaciones para que usted pueda ver cómo se vio todo por acá siempre pues ediciones ya mejorando ahora con nueva sensibilidad de sonido como les mencioné la vez pasada andaba un micrófono que captaba todos los sonidos ambientales pero ese no captaba bien mi voz o de la persona que estoy entrevistando pero ahora pues ya agregué un segundo micrófono más ahora sí ya ando en mis manos el inalámbrico y luego la cámara anda en el ambiental va lo hacemos de esta forma para brindarles una mejor calidad de vídeo de audio vídeo a todos ustedes ediciones pues siempre mejorando cada vez más también vamos a enfocar aquí a esta esquina donde me encuentro yo en estos momentos para que ustedes vean cómo va avanzando el trabajo aquí podemos ver en estos instantes el lugar donde viene toda esta cimentación que se ha colocado aquí ahí pueden ver esta es la esquina y luego hacia arriba también ya se realizó la cimentación la verdad que es así como continuamos avanzando mis amigos en esta construcción de casa para sandra y nuevamente pues damos gracias ahí a los amigos que están reportándose cada vez y es así como ustedes amigos irán viendo cómo avanza el proyecto vamos a escuchar esta niña como dice como dice no le dijo alguna niña que le avisar dije una niña que que la espera va a ir a hablar pues la vamos a esperar día bueno a por qué le pudiera pero es largo la escuela tal vez no pierde la sesión va o si no mañana ah bueno si se puede ah bueno aunque si se pudiera pues mucho mejor porque mañana vamos a hacer otros trabajos bueno tremenda tremendo sol que está pegando aunque ya tarde pero bueno eso sí amigos como continuamos avanzando con este proyecto una parte de de la cimentación pues está realizada ya tenemos al maestro de construcción que sigue trabajando actualmente también martín se está sacando en estos momentos un troncón va si lo podemos enfocar allá vemos a martín que está sacando un troncón ese hay que sacarlo porque está en el mero lugar donde va a ir una base así claro que hay que sacarlo a martín ahí estamos viendo exactamente si la verdad que está en la mera esquina pero bueno ahí vamos a continuar trabajando para que pueda salir de troncón y lo pueden ir a enfocar acá continuamos amigos grabando en esta hora de la tarde y lo importante es que le va a servir para leña exacto eso es lo importante para que sea el café pero vamos jejeje ahí vemos a martín que continúa sacando ese troncón de que eres el palo ahí martín ahí había un caoba y un aceituno ah son dos entonces si aquí está un tronco y ese cuál era el de caoba y ese aceituno ajá si aquel se echa a ver por qué rosada va si la madera exactamente despacio se va a ir sacando ese troncón si así porque un seto si lo importante amigos es que logramos salvar el palito de tamarindo si miren que el palito de tamarindo ahí quedó de por acá se puede colocar el palito de tamarindo lo importante fue que lo logramos salvar el maestro de construcción me decía no volémoslo no es broma que no es molestarlo no es broma por la sombra si por la sombra ya se había asustado que yo había dicho así pero no amigos ahí buscamos la forma y más que todo él buscó la forma de salvarnos el palito de tamarindo la verdad que los árboles hay que cuidarlos amigos si usted donde vive puede salvar un árbol hágalo hágalo porque en realidad el planeta está sufriendo bastante verdad por la deforestación ambiental que se ha hecho en los últimos años si usted corta un árbol siembre otro verdad porque así como iremos forestando nuevamente esta raíz ha salido bastante bueno la verdad que todos los troncones son son complicados hola pero bueno con paciencia tiene que ir saliendo ese troncón porque en realidad es así como se trabaja arduamente para poder lograr lo que se quiere poco a poco va a ir saliendo poco a poco va a ir saliendo ese troncón lo bueno martín que le está saliendo ahí para la leña para el café si mire que está saliendo ahí caballito para ya hendida si eso es lo bueno si aquí vemos la leña que ha sacado martín ya mire no que es completo allá en la parte de abajo martín vi que usted tiene más leña pero usted la hace así pequeñita los pedazos va si o sea que como eso como no se puede sacar más grande la estiega si entonces quiere decir que aquí ya la sacó de algún troncón también de ahí mire ah de este otro si oh bueno va a quedar pedazera si la saqué de ahí aquí podemos ver eso es lo importante y lo bonito martín que seguimos avanzando con el proyecto bueno pues estaba rápido ahorita porque si porque fíjense que me está contando el maestro de construcción que ya mañana dice si decide armar hierro va a armar algunos cuantos ya castillos o soleras verdad o sea los hierros va armados o si se decide a trabajar aquí con la fundición que va realizando también ya mañana se trabajaría aquí en la parte de arriba si ya por arriba si exacto si algo avanzando más exactamente es así es así como estamos ya finalizando este segmento para mi es un placer estar nuevamente con todos ustedes saludos cordiales amigos y esto es Ediciones Mendoza chau chau